En el marco del Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que se celebrará el 15 de mayo, se dio a conocer que en los distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, existen 3.300 MIPES, de las cuales 990 resultaron afectadas, siendo 50 las damnificadas tras el fenómeno El Niño, y son curtiembres. El reporte que hemos tenido de manera extraoficial es que en una población que está en Florencia de Mora, El Porvenir, La Esperanza, que más o menos son 3.300 MIPES, hay un promedio de 30% de afectados. Pero ya me dio el reporte la Cámara de Curtiembres, que tienen 50 curtiembres damnificadas. Para estas MIPES, el Gobierno Regional gestionará apoyo para que accedan a beneficios, pues tuvieron grandes pérdidas materiales y económicas y tienen deudas. En La Libertad existen 70.000 MIPES, y lo que se busca desde el Ministerio de la Producción y el Gobierno Regional es la capacitación en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, así como la formalización y digitalización de procesos. Con el programa Formalízate, que tenemos asesoramiento permanente y tenemos convenios con las notarías, para que de alguna u otra manera, lo que antes les costaba 500, 600 soles, solamente pagan un promedio de 100 soles a las notarías y ya tienen todo constituido. Nosotros sabemos que lo que necesita la MIPES es fortalecimiento de capacidades, primero. ¿Por qué? Porque el pequeño empresario no es un experto en manejo de negocios. Es una persona que tiene entusiasmo, emprendimiento, tiene coraje, pero si no le damos las armas necesarias va a fracasar y va a formar parte de esas 80% de empresas nuevas que mueren antes de los cuatro años. A nivel nacional, la política nacional en ese momento es fortalecer y promover el tema de la formalización, de la digitalización y la innovación. Entonces, todos los programas están orientados bajo ese enfoque porque creemos que tenemos que ser formales para poder acceder a mercados. A nivel nacional, se estima que existen 1.200.000 MIPES, de las cuales el 60% son informales y el 40% restante formales. El mismo porcentaje se manejaría a nivel regional.